de lo que a gusto bendiga ay dolores como se te ocurre ponerte ahí detrás adelante de César mueve las manos orale, orale a quien le hablas vale, vale pégale, pégale dice este chiquillo pégale, pégale a la piñatilla se me quita el borbol pegándole pero pues le pega y se gana